Desde Daniel Paraíso, Canal 24 nos da a conocer una denuncia donde los pacientes diabéticos aseguran no estar recibiendo las atenciones debidas porque ni los atienden, o mucho menos les dan los medicamentos. Yo soy del hospital nuevo, a mí me tocó cita el miércoles. No atendieron porque estaban en la semana morazánica. Bueno, entonces me fui hoy y me dicen que me venga para el viaje o que ahora no están dando medicamentos. Y ahorita que llegamos aquí nos mandan para allá porque dicen que no hay medicamentos. Y resulta que nos tienen como balones de aquí para allá y de allá para acá. Y mi niña es una niña de 19 años, es una adulta ya, pero es síndrome convulsivo, caso especial. Mi esposo padece la presión y del corazón. Y no hay medicamentos, entonces no hay médico. No sé si es que no hay o no nos quieren atender. Están jugando prácticamente con ustedes. Exactamente. Habemos una barbaridad de gente aquí y nos tienen de allá para acá y de aquí para allá. Salen y nos dicen que vayamos a hacer fila, los vamos a hacer fila. Y sale una muchacha ahí y solo agarra dos carnes de 80, dice, para allá y gente de afuera. Los demás que se mueran. ¿Ustedes ya la cita la tenían para les tocaba en el feriado morazánica? Sí, me tocaba a mí, que era el miércoles. Entonces yo me fui hoy, pero inocentemente que nos estaban atendiendo y de allá nos mandan para acá. Y aquí dicen que los mandan para acá, pero no les mandan médicos, que por eso no atienden. Pero sí hay médicos, están atendiendo. ¿Dónde los atendían anteriormente? En el nuevo. En el nuevo, ¿verdad? Sí. Pero a raíz de la apertura de la consulta externa los enviaron para acá. Los enviaron para acá, pero resulta que aquí tampoco no nos quieren atender. Dicen que no hay médicos, que no hay médicos.